Me parece a mí, aguárdate la poesía, aguárdate la alegría pa' ti Pido que todos los días se han pasado No pido que todos los días se han pasado Tampoco te pido que vuelvas rolando perdón Si lloras con los ojos secos, pero no bella No me viste No te fueras sin decir a dónde No me vio el amor, fue una tortura Que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No sólo de pan y de nombre a ti no me excusas, vivo yo Todos los errores se han perdido, se destruyó mi corazón Dejame guardar todo Eso es lo que me da con ese vacío, no es necesario Eso es otra vez Eso es otra vez Eso es otra vez Eso es otra vez No te fueras sin decir a dónde No te fueras sin decir a dónde No te fueras sin decir a dónde No se destruyó mi corazón Lejos te cuentas todo Eso es otra vez No se fueras sin decir a dónde Si no es así No te bajes, no te bajes Oye, negrita mía, no te raje El lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mi que es mejor Oye mi negra, no me casilles más Porque allá afuera, si no tengo paz Solo ha sido un hombre arrepentido Y con el ave que vuelve ha sido Yo sé que no ha sido un salto Y es que no estoy hecho de un sartón No se lo ven para mí, de nombre No me excusas, vivo Solo de errores se aprende Y yo sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Con la tortura se va a tener de tanto Que eso se sigue llorando, por favor Yo, yo no voy a llorar por ti Que sale, que sale, que sale el sol Que sale, que sale, que sale el sol aquí en París Que sale, 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 que Gracias.